Bienvenidos, esto es Todo por TEMPERLAY TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético TEMPERLAY Todo por TEMPERLAY TV El sábado pasado, el boxeo de TEMPERLAY disfrutó de una gran velada con más de 20 peleas En una noche llena de emociones y ante la presencia del primer campeón celeste, Adalberto Ochoa Diez exponentes gasoleros se subieron al ring con resultados diversos El más destacado fue el de Gustavo Lobo, quien derrotó a Alejandro Saldaña por puntos Y se quedó con el título latino welter de la WPC Tras la pelea, el flamante campeón y su entrenador José Pinola Expresaron su felicidad por lograr un nuevo cinturón para las vitrinas del club Y me sentí ahora un poquito más confiado, más cómodo porque ya habíamos peleado una vez con él Y le había ganado por puntos y bueno, ahora me sentí más cómodo, más confiado Fue más limpia la pelea y bueno, sabía que entrené mucho para esto y que lo iba a obtener Y bueno, sabiendo que José me iba a dar esta oportunidad, la aproveché, la aproveché mucho Supe aflojarme un poco más, sacarme la tensidad y bueno, le dio consejo de José Que me ayudaron mucho en aprovecharlos y bueno, salió todo bien, por suerte El primer momento ni pensé si le iba a ganar o no, pensé en hacer una buena pelea no más Una buena pelea limpia y que le gusta a la gente, entrenamos mucho para esto y bueno, se dio, por suerte se dio Muy contento, la verdad que muy contento, aparte Gustavo puso todo, es un pibe que entrena todos los días Que le pone mucha garra, es introvertido así como lo verán, pero le puso todo, le puso garra, le puso firmeza Escuchó el rincón, que es lo primordial escuchar al rincón y bueno, barbo y le daba para otro round más La verdad que se lo merece, se lo merece por luchador, se lo merece por todo Que es un pibe que le pone garra a todo, le pone garra a todo, luchador, tiene, qué sé yo, qué te puedo decir Desde que empezó, ya le, él empezó entrenando, hacía 30 segundos y se cansaba Y yo le dije, ponete a correr, empecé a correr, ya después a la semana hizo un minuto y medio Y se cansaba, se cansaba Y ya después, después del mes empezó los 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ya después hacía 8 rounds Y por suerte, en 8 meses hizo aproximadamente unas 15 peleas, 8 meses Aproximadamente hizo 15 peleas en 8 meses Y así va puliendo, así va subando, subando Y tiene mucho futuro, mucho futuro por el club La verdad que por el club Estoy eternamente agradecido, también quiero agradecer a Ochoa A la abuelita Ochoa, que me emocionó, la verdad que me emocionó Me emocionó muchísimo que haya venido La verdad que es un placer, es un placer, la verdad, es un placer Andrés Serpa, fiscal de la WPC y uno de los organizadores del evento Hizo un balance de la exitosa velada La verdad que fue una jornada de primera La verdad que Temporay hizo hoy un gran avance en la manera del deporte Y el boxeo está muy arriba de muchas instituciones Y la verdad que fue una muy buena pelea Todas fueron estupendas O sea, más no te puedo decir Hoy, gracias a Mariano Roche y al señor Gómez La WPC Tuvimos la oportunidad de dar a nuestra zona La oportunidad de dar cuatro títulos internacionales La verdad que fue muy importante Y quedaron dos en Temporay En Temporay también se festejó el Día del Niño Con una quermés repleta de juegos y actividades Los más chicos pudieron disfrutar junto a sus padres De una tarde lúdica con premios y regalos para todos El presidente Hernán Lewin fue partícipe del evento junto a su familia Son eventos que se van a ir consolidando con el tiempo La gente se va a acostumbrar a En estas fechas especiales Pasarlas acá en el club Estamos tratando de abrir el club a la comunidad Que no sea solamente un partido de fútbol Que no sea solamente un deporte Hay gente que está con su chico, que no hace deporte Que no le interesa el fútbol Pero que es hincha del club Que es de la zona y queremos abrir el club Para que todos puedan venir y participar Y que creo que estas cosas para los chicos Son muy importantes Y con el correr de su vida no se la terminan olvidando Es una manera importante de acercarnos Yo creo que la sumatoria de eventos La sumatoria de actividades Son complementarias en un club de fútbol Con el hecho del partido en sí Estas son cosas que son emocionantes para los papás Porque cuando los papás ven a los chicos participar Se ponen contentos Y esa yo creo que es la función de un club O sea, un club tiene que albergar a las familias Y en eso estamos trabajando Hasta acá Todo por Teperley TV